¡Un aplauso al pueblo de Mariela Cossi! ¡Bravo! ¡Bienvenido! ¡Eh, Mariela! Yo tengo una pregunta... Antes de pedirte disculpas por lo que acabas de ver, que te agasta el programa, pero te lo debo de preguntar en tu idioma. ¿Lo que viste? ¡El gusto! ¡El gusto! No estamos bien, no estamos bien. Yo te quiero pedir perdón. Qué bueno, no soy el único que está hecho mierda. Claro, ¿cómo es que? Hay gente que está igual, en la misma tonalidad. No, me gustó, me gustó. Muy divertido, muy divertido. Están muy mal de la cabeza todos. Por eso me metí en un momento, disculpen. No, al contrario. No necesitaba el programa, pero la verdad era muy obvio lo que estaba viendo. ¡Ay, me lo dejó re pegado! Era muy obvio. ¿Qué pasa? Que el pelucón le están despediriendo con el internacional. Está apretando a él. Un poco afectado. Sí, sí, sí. Me afectó. Diría que él es totalmente comprimido. Bueno, volvemos a ver este video. ¿Depós de cuánto? Nunca me fui. No, bueno, sí, pues vengo. Pero quiero decir, siempre tengo un lugar de mi corazón. De hecho, estuve hace poco grabando una publicidad, que luego salió de un banco. Sí. Vine también hace un par de años a saludar a Sebalmada, que ahora está viviendo acá y que somos grandes amigos. Vengo seguido, cuando puedo, cuando tengo tiempo. Es una ciudad que me encanta. Siempre digo lo mismo, una ciudad que está frente al río. No sé cómo nosotros en Buenos Aires le decimos de espalda al río. O sea, no puedo entender cómo cuando paso por la rambla y veo cómo no hicimos lo mismo nosotros. Nosotros, viste, todo, la gente. A mí pasa que suena un poco demagogo. Yo no me gusta ser demagogo. Pero es realmente lo que siento. Y tengo muchos amigos uruguayos. Amigos de verdad. ¿De al tipo cuando venís de verlos, de comer unos aditos? Sí, 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 por supuesto. Claro, sí, sí. Con Seba estuvimos comiendo. Cuando viene él a Buenos Aires, comemos en casa. Sí, sí, nos vemos seguido. Y con Pichu también, un gran amigo. Ayer me mandó un mensaje también, sabiendo que estaba acá. Sí, sí. ¿Y viene, venís a Pichu? Y aparte he grabado cámaras ocultas acá para grabar, en otro canal, pero también grabando. Sí, sí, sí. Bueno, y este es el show, salía por este canal. También. Muchos años con Paulita y con Denise. Así que, sí. Claro. Tertagua. Tertagua, sí. Un espectáculo que habíamos hecho en pandemia. Lo habíamos escrito en pandemia con Seba y con Freddy para streaming. Y cuando lo teníamos escrito dijimos, bueno, hay que hacerlo. Freddy, lamentablemente, no podía. Así que incorporamos a Pichu, creamos un espectáculo muy divertido donde podemos unir la nostalgia del viejo videomatch, personaje de videomatch, el humor de videomatch, allornado al humor de ahora, ¿no? Hay sketch de inteligencia artificial, hay sketch de Zoom, bueno, cantamos, bailamos. La verdad que es un show muy divertido para toda la familia y contentos porque veníamos nada más que para el viernes, primero de septiembre, sumamos el 2 de septiembre ahí en el metro y ahora incorporamos el domingo también a las 6 de la tarde. Sí. Los espero, quiero que vengan, ¿eh? Se van a reír mucho, en serio. Claro. Corondo, están invitados, ¿no? No lo vas a pagar a los chicos. Obvio. Por favor, te pido, ¿eh? La primera fila del fondo te deja. Sí, sí. O sea, allá arriba. La primera de allá para acá. ¿Es más fácil o más difícil de hacer reír el día de hoy? De lo que era, no sé, 10 años atrás. Depende a qué te referís. Si te referís a la situación social... Bueno, vos haces humor. No, pero ¿por qué te lo pregunto? Porque hay una parte de la sociedad que está esperando que vos digas algo incorrecto para tirarte, para caerte. Claro. Y ahí es donde se pone difícil. Ahora, si vos me decís, la situación en la que vive, por ejemplo, Argentina, social, económica, donde la gente está realmente bajoneada, deprimida, mal humor, te diría que todo lo contrario. La gente agradece y espera ese tipo de humor. Por eso te preguntaba en qué sentido. Porque la verdad que a mí, para mí, y lo digo en serio, se puede hacer humor con todo. Sí. Con todo. Porque justamente es humor. Cuando vos haces un chiste, no es una declaración jurada. No es lo que vos pensás. Yo siempre digo lo mismo. Yo hago un chiste sobre judíos, no soy antisemita. Claro. No, es simplemente un chiste. Y no estoy de acuerdo con la frase esta de detrás de cada chiste hay una gran verdad. No, porque los humoristas decimos un montón de chistes, entonces no podemos tener tantas verdades. Pero sos de ponerte límites. El humor tiene que tener... Yo no me pondría, pero los pongo por respeto al otro que le estoy a llegar a ofender. Para mí no tendría que haber límites. A mí me gusta mucho el humor negro. Me encanta el humor negro, me encanta el humor racista. Sé dónde hay que hacerlo, sé dónde no hay que hacerlo. Este espectáculo claramente no lo tiene, no va por ese lado, es un humor más familiar. Pero no me ofende. Yo hacía chistes cuando se murió mi viejo, al otro día de haberse muerto mi viejo. Me parece que el humor... ¿Te parece que ayuda a sanar y a canalizar? Pero sin ninguna duda. Claro. Lo puedo discutir, pero te lo puedo discutir a muerte que todo... Sacando el drama a la situación. Pero sin ninguna duda, quise decir, todo lo que te pase grave lo convertís en humor y automáticamente es mucho más leve. Es así. Es mucho más leve. Fíjate que nosotros, nuestra cultura, la muerte, nos ponemos mal y hay otros lugares donde festejan. Y bueno, México, de hecho. Bueno, de hecho. Y no me parece mal, no me parece mal. Me parece que tenemos que cambiar un poco eso de la muerte. Cuando uno llora, es como un acto de egoísmo porque uno no va a ver más a la persona. Pero la persona que se murió está bien en lo que crea, si está en nuestro plano, si está con Dios, si va a reencarnar lo que vos quieras creer o que no pasa nada. Pero ya está, no está. Vos sufrís porque no lo ves. Claro. Entonces, ¿por qué lloras? Si el que se fue, está bárbaro. ¿Cómo armaron? ¿Cómo armaron este espectáculo? Porque son tres grosos, tres grosos del humor. ¿Cómo hicieron para armar esto? Mirá, son muchos años trabajando juntos. Yo con Seba y con Pacho, creo que 11 temporadas juntos en Video Match. Después seguimos por caminos distintos, pero nos seguíamos viendo, seguíamos estando. De hecho, han venido los dos a mi cumpleaños, yo al casamiento de Pacho, nos seguíamos viendo. Y son esas personas que después de trabajar tanto tiempo juntos, ya sabemos, cada vez que queremos poner un chiste, es muy raro que digamos, no, no está bueno o no me gusta. O no va a funcionar. O no va a funcionar porque sabemos que va a funcionar, sabemos que tenemos el mismo código y se notan los ensayos en el escenario, nos miramos, sabemos para qué lado va. Y aparte, uno que lo conoce, que los ha visto mucho tiempo, me parece que si fuera a nivel musical, los tres son una nota totalmente distinta. Tal cual, sí, sí, sí. Y eso es fundamental. Sí, sí, pero una nota distinta, pero en la misma orquesta. Sí, sí, tal cual. En la misma orquesta. Sí, sí, Pacho tiene su estilo de humor, yo tengo otro, Seba otro, pero con la misma sintonía. Y eso para un espectáculo es fundamental. Videomatch para vos en tu vida, hemos charlado con todos, ha estado Pacho, Seba, bueno, el Pichu, y hay un antes y un después de Videomatch, ¿no? Sin ninguna duda. Es que antes Videomatch para mí no había nada artísticamente, yo empecé a los 20 años en Videomatch. O sea, antes Videomatch, nada, trabajaba en Rock and Pop allá con Pergolini, justamente con la contra, digamos, la contra, no había nada. Sí es distinto el caso de Pichu, de Seba o de Pachu mismo que trabajó en Rosario en un programa que se llama Propuesta Joven o Pichu que trabajó también acá, Seba. Yo no tenía historia previa artística a Videomatch. Pero con Pergolini que hacías móviles. Y es en Rock and Pop, en la radio del... Sí, sí. ¿Y cuál fue el primer personaje que pegó? ¿El celular? El celular. Estuvo con la calle y decía, ¿no qué haces, pelado? Y se dan vueltas. Era muy divertido ese. Si decías que el humor te encanta, que te salva todo. ¿Cuánto ayuda el humor en el matrimonio? Porque uno te ve con tu mujer y decís, es por acá. Pero todo, pero también lo mismo. Yo me río. Con los videos que hacen. No, y aparte los videos y en lo cotidiano. Yo con Moni, con mi mujer, me río muchísimo. Me río yo, se ríe ella, nos divertimos, nos jodemos. Tenemos nuestros momentos, obviamente. Estamos enojados o estamos de mal humor y no podemos. Pero tener chistes internos. Sí, tenemos chistes internos. Con mis hijos también. Mi hijo menor, que tiene nueve, Bruno, a lo mejor no caza los chistes. Franco de trece ya los empezó a agarrar y se da cuenta que lo jodo, pero bien. Pero sí, para mí el humor te salva. ¿Y cuánto ha servido el tema de las redes sociales para comunicarte más de cerca con la gente? Bueno, a raíz de que en la tele, no sé qué pasa en la tele uruguaya, pero en la tele argentina no hay más programas de humor. No hay humoristas en la tele, salvo en un programa como este, donde puede haber uno que entra y hace un sketch o un personaje. Pero programas de humor como Hiperhumor o como Calabromas o Minguito, El Medo, Porcel, la cantidad de programas con los cuales nos hemos criado, no existen más. Entonces las redes es un lugar fantástico para expresarse, para hacer humor, con un código totalmente distinto. Aunque no lo parezca, me costó encontrar el código de las redes, que no es el mismo de la tele. Pero sí, te acerca. Aparte la gente, repito, volviendo a tu pregunta, lo agradece muchísimo. Qué lindo, qué divertido. Me alegraste la mañana, me alegraste el día. Qué lindo esto que estás poniendo. Qué lindo este sketch. ¿Y por qué crees que no hay más programas de humor? Porque si la gente, ustedes van a hacer una obra de teatro y se llena, las redes sociales te siguen millones. Por muchos motivos. El primero, el fundamental, es caro. La tele hoy en día no es lo que era antes. Fijate que un programa como Videomatch, que en Argentina medía 30, 35 puntos de rating, las últimas temporadas hizo 7, 8, 9, supuestamente que 10 con toda la furia. Gran hermano mismo en su época de esplendor hacía 30 y la última plataforma. Es una competencia. Se diversificó todo mucho más. Es que justamente los auspiciantes van a las redes también. O sea, yo siempre digo lo mismo. Digo, si una empresa X tenía 10 pesos para gastar, iban 8 a la tele, 2 a la radio. Era así. Exacto. Ahora, en vez de tener 10, ahora tiene 6. Porque la crisis económica hace que tenga menos plata que tiene la publicidad. De esas 6, 3 van a la tele, 1 va a la radio, 2 van a YouTube, 1 va a Instagram. Entonces, eso hace que... ¿Pero por qué? Porque también el streaming, Netflix, todas las plataformas hicieron que baje el rating. Entonces, el segundo de televisión es mucho más barato y por ende entra menos plata. Y si entra menos plata, tenés menos plata para producir, tenés menos plata para pagar elenco, tenés menos plata para pagar guionistas. Y eso hace que terminen haciendo programas... Por otro lado, también, esto de alguna forma democratizó, porque hoy conocemos a través de las redes sociales a muchas más figuras y gente que de repente no tenían la chance de estar en la radio y en la televisión, ¿no? Por supuesto, y negantes, y más lejos, sin meterme en lo que pasó a nivel policial, a nivel artístico. Es un pibe que no tenía una estructura atrás de discográfica como antes necesitaban los músicos. Ahora, cada uno tiene su canal. Si tiene talento y lo empiezan a seguir, y hay un montón, y hay algunos que ni conocemos, que son famosísimos, grosísimos, que llevan un montón de millones de reproducciones en YouTube o en Spotify, que no los conoces y son estrellas en su ambiente. Eso es verdad lo que se democratizó mucho y está muy bien. ¿Y cuánto mostrás en las redes y qué decís, no, que arreglaste con tu señora, decir, esto no se muestra, de esto no se habla? Nada. ¿No? No, no, no. De hecho, a veces me encuentra lavando los platos y me pone... No es que le digo, no, no me posté lavando el plato. O a veces, sí, sí, qué sé yo, si estoy en una mala posición y se me ve la papada, le digo, no, no me ponga la papada. ¡Quígame un poco! ¡Quígame un poco! Entonces, a vos sigues a lo nuevo. No, no, nada más, boludeces, así. No, no. ¿Volviste al teatro musical de Matilda? Sí, sí. En realidad, nunca tuve teatro musical. Volví al teatro, pero musical nunca había hecho. Mirá. El teatro musical es un género muy difícil. Jamás pensé en mi vida que podía llegar a ser una comedia musical. Matilda es una comedia musical que es éxito en Broadway, en Londres, en España. Que la están rompiendo. Sí, 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 hicimos junio y julio en el Gran Rex, que es un teatro de 3.000 localidades, que fue hermosísimo ver eso lleno. Muchos uruguayos había, porque a la salida saludábamos. Una producción impecable a nivel Broadway, lo han dicho mucha gente que vio en Broadway o en Londres el espectáculo. Fue realmente hermoso el trabajar con chicos también, aprendimos muchísimo. Es baile y canto también. Baile y canto, yo no había hecho nunca. Y encima la actuación, aunque parezca mentira, es otro tono al de una comedia común, al de One Boy, Taxi, esos bodeviles de puerta. Tenés que actuar en un tono un poquito más arriba, pero tampoco sin exagerar para que no sea sobreactuado. Porque los personajes son caricaturescos. Fíjate, yo tengo una peluca verde, Fer Metilli, que hacía de mi mujer, también. Mirá lo que es. ¿Ves qué son? Qué buena que es. Sí, también. Bueno, Rada la rompió haciendo de Toronchatoro. Las tres Matildas que había, porque por una cuestión de minoridad no pueden trabajar todos los días todos los chicos. Entonces había tres grupos de nueve. Entonces también es un desafío actoral, porque actuabas todos los días con una Matilda distinta. Claro. Y con chicos distintos. Y también es un desafío. Todo va a ensayarlo por tres. Pero fue hermoso hacer esto, que ahora volvemos el 12 de enero. ¿Vuelve? Ahí en el Gran Rex. Sí, 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 sí. Esto lamentablemente no puede salir de gira por el costo, por lo que es. Claro, por la infraestructura. Por la infraestructura y aparte porque la cinematografía está armada para ese teatro. O sea, por más que el otro sea más grande o más chico, no te entra, no es fácil. Y menos llevar 27 pibes con los 27 padres, más todos los que somos de elenco. No, no es imposible. Y esto te abrió las puertas como para entrar en este mundo. Sí, ahora ya le dije a los productores, yo de acá hasta que me muera quiero hacer comedia musical. Y me diste un caramelo que la quiero comedia musical. Claro, claro. Porque es hermoso. Y me lo vas a sacar. No, no. Yo jamás pensé que iba a disfrutar tanto una comedia musical. Lo que es las luces, la música fuerte, los chicos, la coreografía, la cantidad de gente, lo que es detrás de escena donde hay más gente laburando detrás de escena que adelante, moviendo las cosas, poniendo vestuario, maquillaje, peinado, va, vení. Me parecía Broadway en serio. O sea, ¿es más? ¡Es mágica! ¡Qué maravilla! Bueno, repasamos. Tartagua va a estar el primero de septiembre, agotado. Ya está agotado. El 2 de septiembre, agotado. Nueva función el 3 de septiembre. El 3 de septiembre, o sea, viernes, o domingo, están por red ticket, están en ventas centrales, en el metro, un teatro hermoso que yo también actué ya varias veces. Así que... ¿Solondo? Solondo, sí. Solondo que está acá, me acompaña siempre. ¿Está tratando bien? ¿Está cuidando todo? Demasiado bien, no me lo merezco. ¿Ah, en serio? No, demasiado bien. Demasiado bien. Hasta me dio de comer y todo. No te puedo creer. Ayer, hoy no sabemos. Hoy no sabemos. Te iba a decir eso. Depende de las ventas. Pero vengan, vengan en serio, se van a divertir mucho. Claro. Se van a divertir mucho. Está muy bien armado el espectáculo. José María, te deseo. Gracias, gracias, gracias. Un beso a todos. Gracias. Pausa. Pausa. Pausa.